Y la conclusión a la que llegamos en ese podcast es que las mujeres no tenemos relato, no hay relato sobre nuestras relaciones, entonces por eso es muy complicado luego entre nosotras cuidarnos y querernos bien. O sea, no tenemos relato, tenemos relato de lo malo, tenemos relato de que entre nosotras no se puede, pero relato de cómo cuando tenemos conflicto entre nosotras o cómo nos amamos, no hay tanto relato, no querrán que también se sepa, igual que entre hermanas también hay mucho mito de o con la familia no se puede trabajar, no se puede compartir, pero es que tú eliges.